Volvemos con nuestro móvil Nachito Pop y Pasita. Yo te hice una pregunta antes de la pausa comercial. ¡Y el Buda! ¿Y el Buda? ¿El Buda? El otro Buda. No, Julita, ahí andaba y yo me puse la ropa, se enojó el perro y se fue. No, Nachito. Bueno, ya vamos a hablar de Buda. Yo te dije una pregunta hecha antes de la pausa comercial y era la siguiente. ¿Existe alguna posibilidad de que tú y Chispa se reencuentren en un estelar? Yo no he hablado nada de estelar, ni me ha llegado ni una propuesta por ahora. Pero yo no me niego a esas cosas, es trabajo al final. O sea, ¿te harías dispuesta mejor? Sí, obviamente, depende de los temas a tocar, obviamente que sí. ¿Y tú en ese minuto le rastrarías estos comentarios que has recibido de que él ha hablado mal de ti? Obvio, obvio que sí. Muy bien, mira, Darío Pinto asiente, dice que muy bien. Sí, pues hay que desmascararlo. No sé qué le diría, pero en verdad yo le pregunto, o sea, le preguntaría. Yo no tengo comunicación con él, entonces tampoco lo voy a llamar para preguntarle, no encuentro ridículo. Si él tiene que hablar de mí algo, está bien que lo haga. Yo no tengo tiempo para estar llamando a alguien para saber que habla de mí. Pero ¿qué es lo que te dicen? Disculpable. ¿Qué es lo que te dicen? ¿Qué comentarios hace supuestamente Chispa de ti? Hola, no, no voy a... no lo voy a decir. No me importa. ¿No es el horario? ¿No se pueden decir? No, no me interesa decirlo. Es feo, algo feo. Es feito. ¿Tiene relación con la cuestión de los 120? No, no lo voy a decir. Lo que pasa es que yo me acuerdo, Paz, que en un momento... Creo que no hay relación con eso. Tú nos contaste cuando viniste la otra vez, que cuando Chispa salió por esa lesión, ¿te acuerdas? Estuvo en una clínica, se enteró de muchas cosas que se comentaban afuera y cuando volvió... Era otro. Era otro. Fue un poco lo que dijo Angélica Sepúlveda en realidad, que era otro. Pero tú lo diste a entender de otra manera, con más cariño, por supuesto. Evidentemente que Angélica. No, de hecho, él llegó con las mismas ganas de estar conmigo, incluso más ganas, por las cosas que él me decía a mí. ¿Te sentiste utilizada por Chispa durante el reality? ¿Crees que él se acercó a ti por una cosa de pantalla? Yo lo pensaba así. ¿No? ¿Qué es lo que piensas tú respecto de esta relación cuando miras retrospectivamente lo que sucedió en el reality? Es que le vuelvo a repetir, yo no voy a estar acá para hablar de Chispa ni de Angélica. Perfecto, pero no de Chispa. Pero ahora no me importa hablar de Angélica. Pero pa, ¿te afectó a ti ver los comentarios de Angélica donde te decía que te fue y eras valiente? ¿Te afectó a ti cómo te lo tomaste? Porque hasta el minuto, si es que hubiesen existido esa agresión o esos supuestos maltratos que describió Angélica Sepúlveda, tú lo habías guardado en tus cuatro paredes. No lo habías hecho público nunca. ¿Te afectó que Angélica fuera la persona que supuestamente filtrara esa información? No, no me afectó todo lo que dijo ella, en nada. ¿En nada? ¿Te dio lo mismo que se supiese eso? ¿O tú esperabas que otra persona lo comentara y lo contara públicamente? Es que si lo dejo a ella, por algo es, quizás necesita la pantalla y habla de eso. Ya, pero te involucra a ti. ¿Temas que no son con ella? Te involucra a ti en un tema que tú no habías querido tratar y que hoy día tampoco quieres tocar. No, y no me interesa tocarlo todavía. Si Angélica habla, ella habla mucho de la gente, que lo haga ella. Yo le dejo la tarea a ella, no lo voy a hacer yo. ¿Pero Angélica... ¿Tú dices todavía para llegar en algún momento que lo hable? O sea, yo creo que siempre va a llegar el momento para hablar, pero ahora no es y tampoco me interesa. Sin menos si él no sale hablando ni defendiéndose. Aquí la pregunta es, ¿Angélica es mitómana o Angélica es esa cuchito de palta? Está utilizando información que sí maneja para aparecer en los medios. ¿O ambas? Puede ser de las dos. Ya. Yo he dicho aquí que me da la impresión de que Angélica hizo más bien una aparición desesperada para recobrar alguna presencia, alguna simpatía en los medios, y que se refirió tanto a Chispa justamente porque cuenta con que su asesor va a hacer que se quede callado y que no conteste, o sea, justamente buscando el agarrarse con alguien que no va a responder. ¿Crees tú que puede hacer así? Yo lo veo de distintas maneras, en verdad. Pero creo también que escuché algo sobre que Chispa iba a tomar como asunto legal, algo así. O sea, igual es un momento que es medio delicado el tema que tienen que arreglar ellos dos, por ahora. ¿A quién era más cercano, te lo pregunto a la paz íntima, a quién era más cercano, a ti o a la tijera, Chispa? No voy a responder de eso. No voy a responder de eso. Pero bueno, Pasita, está claro que ayer tenías otras preocupaciones que enfrentar, y no solo el Chispa te preocupaba, sino que habías perdido a tu perrito Buda, estuviste pegando carteles por todo Santiago, y finalmente lo encontraste. Pero no fue fácil que te devolvieran al perro. Un minuto, una negociación ahí bastante tirante que nosotros presenciamos. Te agradecemos y te invitamos a ver el siguiente informe. Oye, muchas gracias, besito. Gracias a ti, Paz. Chao. Mira. Ahí vemos a Paz Gómez, acaba de recuperar a su perro Buda. La persona que se lo había guardado durante estos días, es la misma que le pidió un rescate. Vemos a Paz Gómez sacando el dinero del rescate. ¿Qué le pidió a esta persona que mantuvo a su perrito durante estos días que estaba perdido? Paz Gómez pidió horas de terror e incertidumbre el pasado viernes. La ex calle 7 perdió a su perro Buda, que se extravió en el sector de los leones con Providencia en Santiago, minutos después que la rubia estuviera paseándolo alegremente. Paz pidió las peores horas tras el extravío del pequeño Buda. La ex calle 7 no entendía cómo en un abrir y cerrar de ojos, su cachorro había desaparecido sin dejar pista. Estaba paseándolo y yo estaba con mi amigo hablando y de repente el perro se va y lo escudió un minuto y ya no estaba. O sea, siempre pasa lo mismo, pero vuelve, me entendí, y ya no estaba el perro. La desesperación de la joven la llevó a recorrer infructuosamente las calles, incluso pegando carteles con la fotografía de su mascota, donde ofrecía hasta rescate. Salí a buscar por toda Providencia en auto, con el amigo y no estaba el perrito. También yo ayer pegué muchos carteles en toda Providencia, pegué como 70 carteles o más en toda Providencia. Sin embargo, nada dio resultado. Y a través de las redes sociales, la blonda pidió ayuda. Tras varias horas de no obtener respuesta, finalmente el llamado de un conserje de un edificio del lugar alertó a Paz. Me llamó un conserje, que el conserje de tres edificios más ya al lado y me dijo que lo habían encontrado acá en Providencia y que fuera por el rescate de dudas. El trabajador le contó a la chica reality que una familia cercana del sector mantenía a Buda en su hogar. Sin embargo, lejos de estarlo cuidando, el patriarca del clan habría intentado ponerlo en venta, haciéndose el leso con la pequeña placa que Buda lleva colgada del cuello y que tiene los datos necesarios para su devolución en caso de extravío. Estuvieron a punto de venderlo. Acá, mira, en el collar, él tiene mi número de teléfono y su nombre en su plaquita. ¿Tú encontraste el perrito de la Paz Gómez, el que viniste a dejar ahora? Ay, sí, lo encontré a la vuelta. La jovencita que concurrió a dejar a Buda al lugar pactado no quiso identificarse ni reconocer el pago de dinero por devolver a la mascota de Paz e incluso señaló que ni sabía que la rubia era conocida en televisión. ¿Quién es ella? ¿Conocí? Sí. No la conozco de verdad. Y me pidieron un rescate, pero me dijeron que si yo no querían saber cuál era la recompensa porque si no la iban a vender. Una historia que pesa el aprovechamiento de algunos culminó con un final feliz donde Gómez pudo recuperar finalmente a su mascota por medio del pago de un rescate. Un dinero que en comparación con recuperar a su amigo más fiel, a la rubia le dio lo mismo y con Buda, por fin en sus brazos, se retiró tranquila del lugar intentando olvidar las tristes horas que vivió a causa de su extravío. Intruso